hola amigos vamos a aprender cómo hacer melodías dobles en una guitarra que son sextas otros le dicen double stop pero se tocan en dos cuerdas o sea que vamos a tocar la tercera y la primera y estamos en el acorde de mi mayor y vamos a tocar con el dedo pulgar y con el dedo medio así las dos cuerdas la posición de la mano tiene algo algo especial que está de esta manera así si la tiene de esta manera no le va a servir se mira feo y no funciona tiene que estar la mano así como parejito a esta distancia para que su dedo pulgar toque en frente y su dedo medio toque a partir de aquí bueno eso ya lo tenemos entendido pero ahora que tenemos el acorde de mi mayor vamos a tocar la tercera cuerda primero con el pulgar y la primera luego vamos a movernos al segundo traste y vamos a hacer con el dedo 2 y el dedo 3 y luego vamos a movernos al dedo al tercer traste estamos en el cuarto traste con la misma posición y ahora cambiamos al dedo 1 en la tercera cuerda para regresar a mi entonces tenemos comenzamos podemos ir así o podemos ir eso va en una forma cromática de medio tono de medio tono pero podemos ir de todo en todo aquí fíjense que cambiamos al dedo 1 y el 2 y ahora cambiamos al 2 y el 3 el 2 y el 3 y cambiamos entonces para esto hay que tener conocimiento de algo que se llama el dedo guía el dedo guía es aquel dedo que nos va a guiar para seguir al siguiente a la siguiente a la siguiente nota y va a ir siempre con el dedo 2 el dedo 2 y este dedo 2 ese nunca se mueve de la tercera cuerda ahora cambiamos de posición con el dedo 2 y el dedo 1 y ahora vamos a regresar ahora estoy haciendo solamente las formas se hacen dos veces cada una hacemos dos de éste es luego cambiamos y luego regresamos ahora si quieres seguir para adelante entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer la forma que sigue si hicimos esta forma ahorita ahora vamos a hacer la que sigue ahora vamos a volver a la forma inicial y la última entonces de esta manera tenemos dos de estas dos de esta forma dos de esta forma y la forma inicial ahora cuando ya tenemos este movimiento ya tenemos todo lo que es el acorde completo y tenemos la escala completa ahora depende que es lo que hace la mano derecha la mano derecha pudiera ser digamos pudiera ser dos notas o puede ser una nota si hacemos dos notas sonaría así si hacemos tres notas sería así bueno cuatro con la del pulgar pero esa nota del pulgar no la meto porque sería como el bajo las notas que estamos contando sería con los dedos el anular el medio y el índice ahora si lo hace de esta manera entonces ya tiene más sonido y puede hacer cancioncitas que la que usted quiera aquí estoy inventando lo que me salga me lo puede hacer ponemos una canción ranchera que no somos iguales dice la gente que tu vida y la mía se van a acabar y puede seguir por lo mismo usando siempre la misma escala sin prisa sin mucha paciencia o puede terminar con un mi en el noveno traste y la doceava cuerda con el dedo cuatro entonces de esta manera usted puede hacer digamos utilizar esa misma escala para cualquier pieza cualquier cancióncita que esté en esa tonalidad usted puede ocupar esta escala si le gusta mi comentario le gusta mi forma de enseñar por favor suscríbase y comparta mis tutoriales ok buenas noches gracias 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 gracias